En el barrio, en el barrio, en el barrio que se va Oye, oye, bienvenido a decirte Mucho que no le quiero, mucho que te amo Oye, oye, cuando tu dejas ya no amo y que vine a abrazar con las discípulos del corazón del alma se lo sabe, cántela, cántela, cántela y que viene a abrazar con las discípulos del mar o se oye tú a tu amor pero eres tú bonito, 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 bonito y que viene a ser un ser de la humanidad jajai y que viene es oscura si tu besos y que harás salir sin ti como en el nada y que viene a abrazar tu amor pero en el camino y y y y y y FIMBA INTERNACIONAL FIMBA INTERNACIONAL Y AURUGEN DE SAVAL Oye, oye, venido a decirme A oye, escucho que te guía Mamacita, mi amor, escucho que te guía Oye, oye, la mamá no me cancha FIMBA INTERNACIONAL Con el corazón y el alma Como dicen Mujer a 10 y tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta En esto Como haces en mi desierto A la mañana que estás en mi verdad Yo te amo sin ti lo puedo vivir Extraño que te tengo que decir Mujer a 10 y tus besos Mujer a 10 y tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Tú eres tú Uno hace ser mi desierto A la noche de la mañana que estás en mi verdad Te guía de tu corazón y el corazón y el corazón No puedo nadar No puedo ser mi desierto El señor Mi orgullo Porque ya no, porque ya no, porque ya no Quédate tu me hagas ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La viajante! ¡Caledando al único! ¡Mirteco! ¡Hay hombres! ¡A mi gente de Tallata! ¡Santa Catarina Tallata! ¡Saludos! ¡El único! ¡El único! ¡Mirteco! Hoy, hoy, yo venido a decirte ¡Ay! Yo mucho que te quiero Yo mucho que te amo Hoy, hoy, ¡Cada por el cante! ¡Y te vine a buscar así! ¡Toma el corazón y el amor! ¡Como dice! ¡Muantarán en los cientos dejos! ¡Sacrarte en tu cuerpo! ¡Gracias! ¡Faltar! ¡Eres tú! ¡Ponoar y ser mi desierto! ¡Malos a la mañana! ¡Toma por mi batata! ¡Mirteco! 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 ¡O.O.O.O.! ¡Mirteco! 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 Cuando llega la mujer sin esperárselo Cuando llega de repente como la lluvia Así que usted seguramente también la conoce Se llama Llegaste a mi, Maynamo Y un, dos, tres Esto es el evento Simpa, 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 Simpa Internacional de San José Llegaste a mi Llegaste a mi Llegaste a mi Cuando llega un día bonito Cuando llega un día lindo Distinto Como ese beso que tu esperabas Como la lluvia de la madrugada Llegaste a mi A mi Una lucha ilusión Una lucha ilusión ريbo Tema es el mismo живo Y de la madrugada A mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!